Mírame en los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres un hombre Tato, yeah, represento mi Borinquen, wow, no te me pongas bravo, caerás al fin y al cabo soy más bravo Como el gallo, borinqueño haciendo batalla, gritando por la noche como el coqui que no se caña Corro por el mundo, mi corazón lleno de candela, entro en mis batallas cargando mi bandera Portoriqueña, misteriosa como las aguas azules, fuerte como las montañas que cortan por las nubes Pues manos pa' arriba, manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua Mírame en los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres un hombre Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, pues nuestro Army crece y crece Mírame en los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres un hombre Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, pues nuestro Army crece y crece Vengo con el fuego, en los ojos traigo guerra, represento los soldados que murieron por mi tierra No traigas la bulla, si no quieres boca rota, por igual en la casa, garantizan tu derrota De verdad una cosa, todo el mundo, ven para aquí, enemigos caerán, for the one, the two, the three Si no aguanta el calor, pues no entre a mi fuego, que te quito, el machismo sufrirá ya y te dejo Son manos pa' arriba, manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua ¡Gracias!